Si está en busca de empleo, le informamos que una compañía de construcción en Neipo se encuentra en búsqueda de un ayudante de limpiezas de terrenos. La compañía ofrece buen salario y beneficios en un trabajo estable. Si quiere tener más información al respecto, puede comunicarse al número que aparece en pantalla y preguntar por el señor Robert. Posiblemente esta pueda ser su nuevo empleo.